Estamos en Herrera, en Cope, más Sevilla. Lo vamos a hacer hablando con alguien que abre zonas de tu cerebro, de tu corazón, de tu alma. Cuidado, y no es cirujano. Pero es un cirujano de la palabra, de los sentimientos, es un cirujano de los estados de ánimo. Es una sonrisa que responde a un nombre, a un apellido, pero yo creo que sobre todo es una especie de fluir. Bueno, a ver si lo pongo en pie y escucháis su voz, porque el libro, si no lo habéis leído, vais a correr a leerlo inmediatamente. Hablamos del poder de confiar en ti y hablamos de Curro Cañete. Curro, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy bien, muy feliz. Estás feliz. Yo lo sabía porque nada más que te he visto entrar, digo, este hombre es feliz. ¿Por qué es feliz, Curro? Porque he trabajado mucho en mi propia felicidad. Yo animo a los oyentes a trabajar en su felicidad porque es la mejor inversión que pueden hacer. La mejor inversión que puede hacer en tu vida es en ti mismo, en hacerte tu mejor amigo, en que le este incondicionalmente, y en estar de tu lado de aquí al último día de tu vida, pase lo que pase. ¿Cuándo has llegado a estar tan convencido? Porque el poder de confiar en ti, de Curro Cañete, que se está vendiendo como pan caliente, que dicen en Cuba, lo está además publicitando gente muy variopinta. Y de todos los ámbitos sociales y culturales, y de todos los países, Curro, has dado en la diana, ¿qué tiene ese libro? ¿Qué destila esa lectura que es ese bálsamo para el alma y el corazón? Yo lo que creo que tiene es que yo le di todo, le di mi alma, mi corazón, todos mis conocimientos, lo que quería es que eso le llegara al mayor número de gente, y además lo escribí pensando en que me iba a morir después de terminarlo. Era como mi legado, era como lo que yo iba a dejar al mundo, para no condicionarme ni por el que dirán, ni por lo que pudieran pensar, ni por nada, y entonces me sentía completamente libre. Era como esto es lo que yo quiero dejar, y desde aquí lo dejo. Y como mi gran talento era escribir, y ese escribir, que lo descubrí cuando tenía 14 años, pues han juntado todos los conocimientos que tenía, toda la práctica que tenía, con que sé explicarlo para que todo el mundo lo entienda, para que todo el mundo le parezca agradable la lectura. Y entonces eso ha hecho, yo creo que esa es una de las claves del éxito de este libro. Oye, mira, dices, nada se pierde por vivir, todo se pierde con no atreverse. Justamente es lo que estás explicando. O sea, tú mentalmente piensas que es el último acto de amor que vas a hacer en la vida escribir este libro, por lo tanto te despojas de todo, te despojas absolutamente de cualquier miedo. Así es, de miedo, de vanidad, de importancia, y lo único que quieres cuando tú te vas a morir es a contribuir al mundo con lo mejor que tienes para contribuir. Al final cito a Freddie Mercury, que cuando le dijeron que se iba a morir porque estaba enfermo de SIDA, él le dijo a los amigos, no tengo tiempo para hacerme la víctima. Lo único que voy a hacer es hacer para lo que yo he venido a hacer a este mundo. Y después de eso hizo el mejor concierto de su vida. Cuando tú tienes poco tiempo para vivir, ya no tienes tiempo para hacerte la víctima ni para culpar a otros. Lo mejor que puedes hacer, y yo he nacido para esto, yo tengo la seguridad total y absoluta de que he nacido para esto, para ayudar a los demás a tener más entendimiento, a ampliar su conciencia, a ser más felices y a vivir mejor esta aventura. Y como tengo ese conocimiento, me da igual lo que puedan decir otras personas o lo que puedan opinar. Yo voy a hacer mi propósito de vida sí o sí. ¿Cómo se casa, Curro? Bueno, estás hoy en Sevilla porque hoy, 18 de octubre, a las 19 horas, en el FNAC de Sevilla, en el Centro Comercial Torre de Sevilla, vas a firmar libros. Sí, voy a hacer una presentación en la que compartiremos con los lectores mucha energía positiva y luego voy a firmar todos los que quieran que les firme el libro. Vamos a ver, ¿cómo se logra casar lo que tú has dicho, que hablas desde la más profunda humildad de todo esto, pero con alegría, sonríes con los ojos y con la cara, pero a la vez estás teniendo muchísimo éxito? O sea, el ego está ahí. ¿Qué haces, Curro, para engañar a esa situación que a algunos se nos puede ir la cabeza cuando tienes tanto éxito? Cuando el libro empezó a posicionarse en los más vendidos, yo estaba en París. Yo fui a París no para hacer turismo, sino para conectar conmigo mismo. Este verano estuve allí un mes y se posicionó en los más vendidos y sentí tanto agradecimiento que lo único que quería era dar más, dar más, dar más. Me hice un tatuaje en el brazo que pone gracias. Siento tanto agradecimiento a los lectores que a veces estoy respondiéndoles a las 12 de la noche. Pero yo me juré una cosa, que si yo conseguía vivir de lo que yo amaba, y es esto, jamás me iba a quejar y que yo iba a dar todo lo que pudiera dar en esta vida. Y hay personas que consiguen sus deseos y luego empiezan a quejarse porque sus deseos se han cumplido y no los disfrutan. Ese no es mi caso, aunque yo lo respete. Mi caso es el del inmenso agradecimiento que siento hacia cada persona que lleva el libro a su hogar. Curro Cañete en su vida privada, vamos a ver, ¿es comparable tu vida a cualquiera de la de nosotros? Quiero decir que has tenido tus momentos de frustración, tus momentos sombríos, tus alegrías, tus discusiones, tus encuentros y desencuentros en pareja o en familia. Todo eso agitado en una coctelera, ¿cuál es la fórmula secreta para que siga teniendo...? Me gustaría que esto fuera radio o televisada ahora mismo porque estás sonriendo, es el hombre más feliz del mundo ahora mismo. No me digas, tú has tenido disgusto y muy gordo, burro como todos. Sí, sí, sí. ¿Cuál que edad tienes tu burro? Yo tengo 41. Bueno, pero te habrá pasado de todo. Sí, sí, sí. Un sobrino que tengo yo más joven que yo, que tu tío, pero te ha pasado de todo. ¿Cómo has logrado volcarlo y sonreír? Es que lo que me ha pasado me ha servido para despertar más porque yo vivía atrapado en el miedo, tenía muchísimo miedo y hace 12 años me fui un verano a Playa Blanca, yo solo, una persona que se llama Demian, la nombro en el libro, me ayudó tanto como se puede ayudar a un ser humano porque yo tenía mucho miedo y me dijo, tienes que vencer ese miedo. Me lo dijo de tal manera que yo lo comprendí y además de eso, mi hermano se había muerto, mi hermano que moría, que vivía, dormía todas las noches al lado de mi cama, se había quitado la vida y el hecho de verme de un día para otro con la muerte cara a cara, eso te zarandea, te sacude, te quita tonterías, te quita dramas cotidianos y yo, si no se hubiera muerto mi hermano, creo que hubiera tardado 100 años o más en despertar. Así que esa muerte sirvió para hacerme más consciente de lo que es importante en esta vida. Bueno, es tan importante verle como leerle, pero claro, el poder de confiar en ti, que yo ya le he hincado el diente y estoy enganchadísimo, si ya ves a su autor, pues te quedas todavía más sorprendido porque es que es como asomarte a una especie de pozo y no tiene fondo. Bueno, quiero decir, es que la existencia, yo creo que has captado algo muy importante, que muy pocos elegidos lo captan. Lo sé y por eso estoy agradecido, porque realmente me doy cuenta que lo único que me diferencia de otras personas es mi entendimiento, mi conciencia que se ha ampliado y antes no era así, por lo tanto sé lo que es no ver lo que yo puedo ver ahora y eso me sirve para poder ayudar a quien quiera porque es como una ventana, el que no quiera mejorar o no quiera cambiar me parece perfecto. He aprendido también a dejar en paz a mis amigos y dejarles que hagan lo que quieran. Curro Cañete, el poder de confiar en ti. Ricky Rubio le hizo, no es que te hiciera un favor, pero sí te hizo un poquito más conocido. Sí, 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 nos hemos ayudado mutuamente, porque Ricky Rubio al día siguiente a ganar el Mundial le preguntaron que qué le había ayudado a ganar el Mundial y dijo el poder de confiar en ti de Curro Cañete. Me ha acompañado durante todo el campeonato y me ha ayudado muchísimo. Y después descubrí que él tiene un león en el brazo, igual que yo, y que él también había perdido a su madre, igual que yo, mi hermano, y que aunque yo no había jugado al baloncesto en mi vida, pues los dos teníamos muchos deseos de ser felices. Entonces, mi libro le ayudó mucho porque le ayudó a ganar el Mundial y él ha ayudado a mi libro porque le ha ayudado a ser más visible, así que es maravilloso. Bueno, pues ni mil palabras más. Yo a Curro le invitaré otro día al programa y hablaremos un poquito más porque podría estar hablando horas con él. Curro Cañete, el poder de confiar en ti, hoy viernes 18 de octubre a las 19 horas en el FNAC de Sevilla, en el Centro Comercial Torre de Sevilla, ahí va a estar, os va a mirar a la cara y seguramente va a departir con vosotros porque otra cosa, no sé si tiene, pero generoso es un montón. Y tiene una G de generosidad en la cara. Curro, que sigas siendo como eres, muy feliz. Muchísimas gracias, me ha encantado estar contigo, Agustín, de verdad. Eres un crack, gracias. Gracias.